Después de tres años sin hacer esto, algunos de vosotros ni siquiera bailabais la última vez que nosotros hicimos nuestra cena de gala. Estamos muy agradecidos y muy felices de teneros a todos vosotros en nuestra vida, así que muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros. ¡Buenas noches a todos! ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? 1, 2, 3 y 4 ¿Y qué fue? ¡No hiciste nada! ¡No hiciste nada! ¡Con tanta chapa! ¡Va a hacerle! ¡Ranquite-can-quin-can! ¿Y qué fue? ¡No hiciste nada! ¡No hiciste nada! ¡Con tanta chapa! ¡Va a hacerle! ¡Ranquite-can-quin-can-quin-can! ¡Un grandísimo! ¡Abrunso! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a todos! ¡Que la sala de Cartagena se caiga para recibir con un fuerte aplauso a Alfonso y López Obrera! Para la calle, fuera de mi casa 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 Fuera de mi casa Fuera, fuera Fuera de mi casa Fuera, fuera Fuera de mi casa Fuera de mi casa Fuera de mi casa ¡Gosando!